Presidente, diputada Ibañez Mejía Ibañez. Muchas gracias, presidente. Con su permiso. Adelante. Compañeras y compañeros, con esta propuesta que estamos, que sí aprobamos, que quede claro que el gobierno pretende ceder para siempre la administración del Tren Maya al Ejército. La militarización no es ni será la solución. Hemos sido claros, no estamos en contra del Ejército ni de la Sedena. Al contrario, reconocemos su gran labor en la defensa del país y reconocemos cada una de sus funciones. Pero este gobierno vulnera su prestigio y menosprecia la labor civil, que por años le ha costado muchos recursos, tiempo y esfuerzo para fortalecerse. Esta legislatura le ha dado cada vez más poder y responsabilidades a las Fuerzas Armadas. El gobierno les ha dado responsabilidades que no le corresponden en la infraestructura, como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles y el Tren Maya, sin que se permita rendir cuentas a la ciudadanía. No podemos convertir a la Sedena en la constructora de México. Es importante señalar y que quede constancia que la iniciativa no tuvo el proceso legislativo reglamentario. Y a pesar de eso, hoy vamos a votarla sin un análisis en comisiones, sin una discusión previa, como un albazo. Van a entregar a las Fuerzas Armadas el control total indefinida de la infraestructura, obras y proyectos que se vayan a realizar en nuestro país. Esto no va a garantizar el acceso a las vías férreas, ni va a fortalecer la construcción terrestre entre las entidades federativas, como se dice. Al contrario, la iniciativa reforma la Ley de Entidades Paraestatales para que la asignación, el uso y el aprovechamiento de servicios públicos sean exclusivos de dominio de la federación. La Sedena se hará cargo de un sinfín de obras y proyectos del país de manera indefinida, otra vez dejando al sector civil del lado. El poder no se lo podemos dar por completo a las Fuerzas Armadas. No podemos permitir más afectaciones a nuestro medio ambiente o utilizar recursos públicos sin rendición de cuentas. En la bancada naranja votaremos en contra. Nada justifica el avance de la militarización de nuestro país. La experiencia ha sido muy clara en estos años. Nada nos dice que la intervención no ha dado buenos resultados y no abona ni a la transparencia ni a la rendición de cuentas que tanto necesita nuestro país para fortalecer sus instituciones. Y que quede muy claro, por último, ¡este tren no es maya!